Habitantes del antiguo barrio de San Pedro, ubicado al oriente de Morelos, que perdieron todo su patrimonio a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales, acusaron de negligencia e indiferencia a las autoridades municipales luego del desbordamiento que se registró del río Yautepec. Los hoy damnificados aseguran que las dimensiones de la catástrofe pudieron haber sido menores de haberse contado con un muro de contención que por más de una década han estado solicitando al gobierno municipal, petición que nunca fue atendida. Se perdieron todas sus cosas, hemos pedido muchos años atrás que nos apoyaran con el muro de contención aquí en el barrio de San Pedro y no lo han hecho, han pasado presidente tras presidente y no nos apoyan en el muro de contención. A una señora allá adelante se le cayó totalmente su casa y no la apoyaron con nada. La madrugada de ayer, los habitantes del barrio de San Pedro fueron sorprendidos por una inundación que les arrebató todo su patrimonio, con una corriente que alcanzó niveles superiores a los dos metros. Más roperos y todos los trastes, estufa, pues el baño todo se echó a perder, mi lavadora se la llevó el río, hartos muebles se echaron a perder y este juego de sal a todo. Miren hasta acá está el nivel donde llegó. Miren hasta acá todo esto se llenó de lodos, todo se llevó y no quedó nada completamente. Cabe mencionar que la última vez que se tiene registro de un desbordamiento similar fue hace 12 años y desde entonces han solicitado un muro de contención, una solicitud sin eco ni respuesta y en sentido inverso. El muro desde entonces es una promesa de campaña. Para Noticieros El Regional, Marcos García.